hola renza cómo estás hola jimmy qué tal un placer para mí que me haya invitado a esta este emprendimiento que tiene que hacer esta plataforma bueno de eso se trata ahora estas plataformas a la que hemos tenido que emigrar muchísimos de los que hemos estado en el medio acostumbrados a un escenario una tarifa una luz una cosa ahora estamos en estos en estas plataformas digitales pero que igualmente nos permiten estar en contacto y nos permiten presentarnos exponernos y seguir con nuestras actividades artísticas pero entonces para esa audiencia de mi invitado eres tú en esta oportunidad ellos quieren saber quién es renzo tellería bueno voy a hacer un poco breve con esto obviamente para que conozcan un poco quién es renzo tellería pues antes tenía cabello no nací en la ciudad de cumaná estado sufre y soy criado por mi mamá prácticamente en toda mi vida puede decirlo así ha sido padre y madre de acá le mando un saludo grandioso mamá que la amo y la adoro y soy el hombre que soy hoy en día pues estudié en la uro y me gradué de licenciado en artes escénicas en la en mi axi venezuela estudié también diseño gráfico y esas son prácticamente mis herramientas que me permitieron desarrollar los trabajos que hago hoy en día y bueno tuve la oportunidad también de trabajar contigo perfectamente que trabajo más que toda mi parte de diseño gráfico que logré hacerte un trabajo y eso fue en el medio de oriente en el año 2000 en los años 1600 y la verdad mira soy una persona afortunada porque tengo de una familia la mayoría de mujeres porque me cuidaron mi abuela y mi mamá tengo tres hermanos por parte de mi mamá uno está ahorita y en perú andris tengo dos hermanas que están acá en ecuador que es mariela y elicel tengo también muchas hermanas por parte de papá así que está una en colombia joana otra está aquí también ecuador que se encuentra en baño y tengo una que quedó en venezuela que bueno tengo unas tres unos tres sobrinos con ella por allá y bueno súper súper contento la verdad por la familia que Dios me dio por los valores que me implicaron sumamente feliz con eso la verdad es una persona que es muy familiar no no imagínate con ese familión grandísimo te podrás imaginar cuando me imagino cómo serán esas rumbas en diciembre pero mira mi mamá maricarme la amo mi abuela carmen también y mis tíos también saludos a todos a toda mi familia en general los amo a todos pero fíjate una cosa renzo cuando 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 nosotros hablamos de que estudiaste tienes los estudios académicos que tienen que ver mucho con el tema artístico con el tema cultural con el tema de las artes sin embargo siempre uno de pequeño va mostrando ciertas actitudes a uno como que le está gustando la tarima como que le está gustando que cuando a uno lo invitan a que sé yo a recetar un poema y uno dice no lo hago yo cuando no está en la escuela y a los altos culturales no o sea siempre hay algo cómo te sentiste tú cómo te sentiste tú de niño te gustaba o fue que te impulsaron o fue obligado cómo fue esa parte porque es importante de que de que siempre tenemos cierta atracción o nos gusta esos colores esos vestuarios esa cosa como cómo crees tú que desde de niño joven te empezó a atraer este tema del arte vamos a decirlo así sí bueno yo yo recuerdo que a mí me gustaba ver la televisión sí o sea yo era un chico que no estaba en calle jugando constantemente con los niños yo era muy solo y me extraía con lo que era la televisión y podía ver todo un espectáculo que daban las novelas las películas yo era muy amante de la televisión entonces empezó a despertarse en mí este arte esta disciplina de lo que es la parte más que todo la parte primero empezó por la actuación o sea a mí yo me veía en una película yo me veía una telenovela y habían actores con los que me sentía súper identificado y bueno nada yo creo que no se vio en el momento pero luego pues en lo que es el liceo la escuela yo era muy buen expositor me hablaba muy bien y los profesores maestros me tomaban en cuenta para hacer lo que son las introducciones para inclusive para exponer siempre era que tenía la entrada y la salida o sea tenía todo yo creo que los demás estaban empezando a ver el dom como que este chico como que tiene madera para esto vamos a vamos a incluirlo en tal proyecto y yo comencé haciendo obras de teatro pero en calle en mi comunidad con mis amigos con los pocos amigos que tenía bueno voy a inventar este cuento y vamos a hacer esta historia y así jugaban nosotros jugábamos que estábamos haciendo una película o que estábamos haciendo una novela o que estábamos una obra de teatro yo creo que de esa manera empezó a despertar a mí este este mundo no es interior de manera interior y yo lo exterioricé de esa manera de estar desde yo tenía 12 años 13 años cuando yo hacía todo esto con mis amigos y mis amigas yo le decía mira a la chica le decía mira ustedes traen no sean que una sábana en su casa y se la ponen no sé ustedes inventan ahí su ventuario y mira si es muy 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 interesante recordar todo esto porque nadie y es que y es que y es que muchas veces a nosotros nos dicen bueno pero a mí me gusta cómo tú haces esto y cómo y qué fácil se te hace pero resulta que es que eso viene siendo de prácticas desde muy niños de muy jóvenes que uno de alguna u otra manera bueno lo que hizo fue terminar de de pulirlo con el tiempo con la parte académica y con la parte de la experiencia en los eventos ahora bien hay una hay una hay una hay una etapa donde donde ya está vamos a decir graduado cumpliste con la obligación familiar y todo aquello pero comienzas a dar unos pasos comienzas a aparecer públicamente y ya se comienza a escuchar un nombre y ese nombre tiene mucho que ver también con con el el desarrollo del tema artístico a unos niveles ya bien visibles como 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 son esos comienzos como se te dan esas oportunidades o te la diste tú te las dieron las manejaste las impulsaste las provocaste cómo se comienza cómo comienza un productor cómo comienza una persona que quiere este mundo para sí mira yo recuerdo casualmente yo me lancé a un casting a aportó la cruz a barcelona y había un casting para un programa en el recente 20 se llamaba fama y aplauso y a mí me gustaba todo y a todo quería impulsionar y fui a secar de fama y aplausos habían como más de tres mil personas en la cola en la fila yo me aguanté mi cola pero yo quería vivir mi experiencia y de repente yo veía que él cantando yo decía yo no voy a hacer algo adicional yo no llego pero ni en ningún lado pero entonces siempre hay una persona que me motivaba había alguien que dice oye pero no si no es en esta oportunidad es en la otra y en la otra y en la otra o sea nada pierde con intentarlo y yo dije bueno está bien voy a intentar no no que sea yo entré audicioné pero nada no quiere sin embargo este es espinita estaba ahí espinita estaba ahí y comencé a conocí a un amigo diseñador gráfico en chile los saludos está por allá venezolano muy profesional y me decía mira pero porque tú no tú eres como creativo porque tú no tú no comienzas a hacer diseño y esto yo no sé yo como eso como que no es para mí yo todavía no veía que eso era para mí yo me veía como es más yo me veía como docente lo que a mí me gustaba enseñar te lo juro esa era mi vocación yo sentía que esa era mi vocación en ese momento yo quería enseñar y bueno nada comencé a practicar un poquito con este tema de la diseñadora me aburrí pero una etapa está para los 20 años donde yo tenía un computador no tenía nada que hacer nada más la universidad no teníamos nada que hacer yo me aburría yo decía yo como que me voy a meter aquí a ver qué tal qué programa que puedo sacar de esto mira y sin querer queriendo me empezó a apasionar el tema del diseño empecé a hacer mi primer diseño un player todo esto y la gente empezó a buscarlo y yo creo que por ahí empezó la cosa había amistades que estaban trabajando con el tema de la belleza todo esto y sabía que estaba trabajando con diseño me llamaron me llamó un amigo César estudios de humana gran saludo para él gran amigo me dice que él va a montar una agencia una agencia de modelaje y que quería que yo lo ayudara con el tema del diseño pero a la chica y yo dije ah bueno chévere tranquilo yo te ayudo te colabore bueno fui y hice los diseños tal 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 chévere pero qué pasó en mí en ese momento te preguntarás Jimmy cuando yo me veo involucrado en el proyecto cuando yo estoy en la agencia empecé a ver la preparación la chica de los chicos había varios concursos en ese momento en mi ciudad y yo empiezo a desarrollar ideas para el proyecto que estaba haciendo mi amigo o sea ya no como diseñador gráfico sino como la persona que está produciendo contenido o sea que está mira vamos a hacer unos videos pero este video yo creo que me corta esta música me parece que mejor a esta chica le queda mejor este look o sea yo empecé como a involucrarme en la cosa y no era no era el dueño del proyecto pero pero empezaron a escucharme empezaron a escucharme de hecho yo hasta le dije al dueño del concurso me dijo oye pero porque mejor no hacen un himno tiro en Venezuela no sé me parece maravilloso y ellos no tenían contacto yo tengo un amigo constantemente ya lo voy a llamar vamos a ver si nos ayuda con este tema mi amigo me dijo si yo en un montolino y así sucesivamente se fueron dando cosas ideas 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 y tuvo más forma este proyecto como tal yo lo ayudé hasta el final por supuesto pero bueno ese era su proyecto o sea ese era su concurso como tal ya luego nada yo comencé a trabajar en mi sigo con mi trabajo de diseño gráfico ya por este concurso de mi amigo ya me empezaron a conocer en el tema de diseño gráfico y vino otra persona de un concurso masculino y me dijo mira yo me gustaría que trabajara conmigo en este tema el concurso y tal tal cosa y yo así como que ay será me dijo vamos tú eres presidente yo soy vicepresidente y tú eres presidente y tal y tal yo te enseño lo que no sepas y tal y yo me emocioné yo dije bueno chévere vamos a darle vamos a hacer este concurso y tal y bueno nada me inicié con él en este concurso de míster en esta etapa que ya era distinta la anterior era de puras mujeres y era de hombres fue muy difícil pues nada fácil la verdad debo admitirlo en una ciudad donde todavía pues hay mucha es hermético el tema es muy conservador pero sin embargo pero sin embargo este renzo y vamos a hacer un paréntesis yo recuerdo que en aquellos años vamos a hablar vamos a hablar de 2000 en adelante para que las canas no queden entonces qué es lo que pasa sin embargo el estado sucre en el oriente venezolano yo lo yo siempre lo equiparaba con el estado bolívar porque eran dos estados que producían muchos eventos producían mucho talento y eso tú lo veías en el en aquel en movimiento de redes que era como que muy escaso en aquel tiempo pero que existía ya estaba empezando a moverse todo aquello y siempre el estado sucre había que tenerle miedo porque tenía una cantidad de gente que estaba haciendo el trabajo estaba haciendo todo lo que tenía que ver con el tema de los concursos de baile de competencia de canto había de todo e inclusive ya tenía sus venezuelas en dentro de de lo que era la ciudad de carúpano y cumana tener representantes o vamos a decir originales de 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 sí entonces fíjate que a ti te toca en un momento bastante competitivo a pesar de que si no dejaban de ser ciudades pueblos grandes vamos a decirlo así que eran que tenía mucha esa esa sociedad medio conservadora pero que se estaba abriendo ahí es donde yo pienso que fue tu gran oportunidad entonces bueno claro porque es por ejemplo en mi ciudad yo no yo desconocía que estuvieran haciendo esto por ejemplo este evento llegó de la nada este si está si tenía conocimiento de que estaba ese auge de los concursos y todo esto y una vez que salió de mi amigo salió de otro amigo salió de otra persona y salió y empezaron a hacerle todos estos concursos e incluso casting para mi venezuela en el estado sucre todo esto empezó un momento pero en la en la parte que nos correspondía a nosotros en ese momento que era hombre no había el tema de los hombres había un solo concurso con proyección nacional mister galán no recuerdo más o menos era ese el nombre y entonces que este pana se acerca a mí me dice mira vamos a hacer este concurso con este nombre salió una emergencia nueva es nuestro nombre todo lo demás y yo dije bueno vamos a dar no sé realmente yo de ese nada tengo que perder ahí precisamente a una experiencia como tal y bueno se dio se dio se dio el proyecto en base en base a lo que tú estás diciendo había había muchas personas organizaciones que están trabajando con el tema sin embargo nos fue muy bien porque no 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 había ese impacto de los concursos masculinos en el estado sobre todo en el mandato no había ese impacto no sé no de hecho nosotros hicimos un teatro súper súper cool el concurso los chicos la mayoría pues llevaron muchísima gente y creo que eso fue el éxito de ese conjunto podemos decir la primera edición fue algo sencillo pero tuvo mucha receptividad y de ahí pues yo la verdad te puedo confesar que no quedé muy cansado hasta que le agotado porque las personas que no conocen lo que se hacen detrás de un conjunto no podrán entender todo lo que lo que me gusta hacer entonces yo en ese concurso sí me tocó un fuerte porque me tocó trabajar con todos los detalles desde la audición desde los diseños ya no era el rezo el diseñador era el rezo que estaba produciendo las ideas la que buscaba lo que era la modista el que hacía él buscaba lo que hace en el opening o o sea yo me tocó hacer una cantidad de cosas que obviamente no lo hice antes y me agotó mucho me agotó mucho y bueno sencillamente nosotros al finalizar separamos los caminos la persona que tuvo conmigo no 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 quise yo no bueno no quise seguir en ese tema y bueno me dediqué nuevamente a la parte de diseño abrí una oficina de diseño gráfico y a eso me estaba dedicando hasta que nuevamente tocan la puerta de la oficina un amigo que estuvo en ese conjunto de chicas con que yo ayudé a mi amigo César y me dice mira rezo yo creo que aparte que yo tenía muy buenas relaciones comerciales por el tema de que era diseñador gráfico estaba haciendo logos estaba haciendo flyers de pendones todo este tipo de productos y ahí conocí mucha gente y esas personas varias firmas yo les toqué la puerta para que ayudaran el concurso de mi amigo el primero que hablé y bueno pero fue me ayudaron a mí y yo a través pues ayudé a mi amigo a realizar el concurso en ciertas cosas y bueno nada esta persona me dijo oye pero tú eres muy bueno tienes buenas redes sociales te manejas muy bien con el público te manejas muy bien con las marcas por ahí se me metió la cosa ¿será que podemos hacer esta segunda edición de este concurso de publicitarse con los playas? te lo juro que yo lo pensé mil veces porque te lo juro porque es que involucra una cantidad de cosas además que el equipo de trabajo también el estrés el estrés tan gigante que te genera este tipo de... y que podemos y que entre tú y yo podemos reafirmar que el hecho de producir organizar aparte estamos hablando de la mesa de trabajo pero imagínate tú cuando tenemos que lidiar con las autoridades con el papá con la novia con la barra con el con el clima con el espacio o sea y con lo novedoso de estar a la vanguardia donde nosotros tenemos que enseñar prácticamente desde cero porque estamos estamos haciendo crecer el el músculo vamos a decirlo así y es un trabajo que sí cuando eso sí cuando hay ética cuando hay responsabilidad cuando hay compromiso y pasión definitivamente es así que es el trabajo que yo vi de tuyo en esa oportunidad y bueno imagínate lo que vivimos nosotros en el pueblito de Cantabora pero sí efectivamente es un trabajo agotador pero muy satisfactorio porque es sembrar valores es sembrar toda esa esa cantidad de talento que nosotros quizás en algún momento podemos rescatar de situaciones complicadas y difíciles porque también somos psicólogos también somos sociólogos dentro de estas actividades pero llega un momento Renzo donde resulta que ya la cosa ya la cosa coge tanto color que ya hay una marca ya Renzo deja de ser el colaborador el segundo a bordo el tercero el cuarto y el quinto sino que ya hay una firma si uno comienza a reconocer cómo se da ese paso si es que precisamente está justamente llegamos al tema cuando este amigo llega a proponerme hacer este concurso yo ya yo tenía mi oficina de artes Renzo, artes Renzo, diseño gráfico, edición de videos o sea todo lo que yo sabía hacer hasta el momento había dejado atrás el tema de los concursos y bueno llega esta persona me dice vamos a hacer este concurso te lo dejo a ti yo te voy a ayudar en esta parte porque en la parte de mujeres yo la verdad no me involucré o sea cuando hacen ensayos todas estas cosas yo no me involucré sencillamente di ideas pero no sabía exactamente lo que estaban haciendo a nivel de modelaje y todo esto yo sé por cultura general de nuestro país de lo que es mi Venezuela y todo el concurso, el reinado, el carnaval todo esto yo sé cómo cómo se puede evaluar una chica qué es lo que es lo que nos gusta todo este discurso pero a nivel de producir el evento y a nivel de preparar la chica yo ahí sí yo estaba raspado y esta persona si yo me encargo de las chicas y tú te encargas de los chicos ya que tuviste la experiencia con los hombres y unimos qué te parece ahora el concurso era mixto o sea ya es el primer concurso dio un vuelo y entonces ya se convirtió en un proyecto aún más grande con una mayor responsabilidad entonces la marca de Arden Renzo iba a estar ahí presente para crear este proyecto nuevamente con un formato que salió de acá o sea porque le di la vuelta a ese primer concurso y bueno ahí yo desarrollé te puedes imaginar toda la imaginación que te estés con tu cuenta o sea hicimos grabaciones en todo el estado de Sucre hicimos vídeos o sea promover la parte de la cultura fue un concurso muy muy bonito o sea la idea principal del concurso se mantuvo del primer evento solamente que claro cuando pasan los años uno va desarrollando y va adquiriendo más habilidades y bueno la tecnología y todo eso pues te ha ayudado muchísimo y bueno así Arden Renzo empezó a sonar en lo que es la parte del mundo ah este evento lo hizo Renzo y yo diría con fulano de tal sí claro ah sí Arden Renzo hizo tal evento mira lo hizo en tal hotel quedó así ganó fulano ganó mengana todo este tipo de cosas y eso fue una gran satisfacción sí verdad pero el tamaño del compromiso fue muy grande te lo juro y vuelvo a repetir lo mismo Jimmy quedé agotado o sea ese evento imagínate este evento comenzó a las 11 de la noche terminó a las 5 de la mañana pero tú sabes pero tú sabes algo Renzo tú sabes que con los años porque a mí también me llegó a suceder o sea porque comercialmente donde había bebida donde había atención en Catherine y todo esto era así pero a mí me tocó trabajar en salas de teatro y en tarimas donde había un artista al final importante y a mí me daban una pauta de dos horas mira hacer un concurso de belleza de dos horas y si eras muy bravo agarrabas media hora más y bueno eso era que uno llevaba palo por causa de eso pero imagínate tú el corre-corre que implica cuando se trabaja con ciertos parámetros pero es parte de esa experiencia que uno va adquiriendo con el tiempo y la autoridad y el respeto la licencia que uno se gana también para que estas pautas se cumplan pues es parte de ese proceso importante que yo estoy seguro que tú has sabido sortear con el tiempo pero fíjate una cosa Renzo llega ahí hay un transitar no sé qué anécdotas tendrás pero mucha gente no entiende de que el tema de los presupuestos del dinero uno trabaja mucho con los padres nadie sabe ni se imagina que muchas veces nosotros ponemos de nuestro bolsillo porque nos interesa que la producción salga y muchas veces no te llenaste te volviste rico sacaste un carro no sé qué una cantidad de barbaridades que nosotros hemos tenido que a que sobrevivir aparte de la cantidad de enemigos que uno no conoce porque también eso sucede y también es las diferencias que a lo mejor surgen dentro de este tipo de competencias porque no deja de ser competencia entre los talentos y muchas veces eso también nosotros tenemos que hacerlo que haya siempre una conciliación porque qué difícil es que una muchacha hable en su pregunta o en su respuesta en el escenario de solidaridad de amor, de paz y de valores y después ganó, perdió entonces resulta que se presenta una trifulca esas son cosas de las cuales también nosotros hemos madurado te sucedió algo en todos esos años viviste alguna anécdota que tú quieras contar que yo diga bueno este es un momento valioso para para ventilar ciertas cosas que la gente desconoce yo creo que muchísimas cosas nos pasan cada uno de los proyectos yo creo que si no hay nada que contar entonces no vale la pena yo creo de hecho ese primer proyecto desde el que estamos hablando que duró tantas horas tú mismo lo estás diciendo la logística son los cantantes son los bailarines son el sonido es el video son los trajes son todo todo eso y fue un evento fue un evento en un hotel y hubo también servicios y todas estas cosas y obviamente eso alarga más el evento también y ahí se prendió el techo en ese evento hubo un malabares de fuego y entonces era demasiado bajito el techo en un momento que yo me quería morir donde veo que se prende el techo y el techo era de Drago o sea bueno se llama y bueno te puedes imaginar mi impacto en ese momento y el shock que yo tenía pero bueno gracias a Dios todo se resolvió en el momento y bueno la mayoría de las fotos de ese evento se ve en el techo está una mancha muy negra y eso me tocó editar como tú no tienes idea la cantidad de fotos de lo que fue el evento porque eso fue a mediados del evento prácticamente imagínate así como en ese pues me tocó en un evento se cayó la corona era una corona de un famoso orfebre y en uno de esos eventos ¿no? y yo estaba animando yo estaba animando ese evento y cuando yo veo que a las chicas se les cae la corona yo como que eso se escuchó en todo el escenario y yo no no salió porque claro muy costosa y además que era patrocinada no era comprar jambrada de nosotros imagínate y te puedes imaginar o sea como lo que siente uno cuando una joya como esa cae y luego yo salgo corriendo y agarro la corona y entonces me pongo atrás en el escenario la veo y yo buscando la forma la cosa porque era la única corona que tenía para ese momento bueno afortunadamente salimos airosos nadie sabe que esa corona esa piedra esa pieza que tenía ahí arriba la última pieza se cayó todo el mundo quedó como que no le pasó nada pero sí la corona y que tú sabes que hace poco comentaba con un entrevistado que me causa risa porque nosotros sí sabemos dónde están los errores nosotros sí sabemos dónde fallamos pero el espectador el público no detalla esa cosa pero nosotros nos ponemos con la mano en la cabeza cuando vemos que algo no está está fuera del cronómetro está fuera de la pauta pero en mi caso particular pienso que la mayoría tenemos esa escuela y siempre enseñamos al talento a resolver esa situación dentro del escenario esa es una de las cosas que nosotros como cultura dentro del tema artístico hemos siempre aprendido y lo dejamos como un aprendizaje pero fíjate fíjate Renzo llega el momento que te está yendo muy bien estás en la cima estás donde te gusta estar o nos gusta todo estar que es en la cima que es en lo más alto haciendo el trabajo que nos gusta hacer pero llega un momento llega un momento donde hablamos de que el tema país la crisis comienza a afectarnos porque nosotros estamos acostumbrados a hacer nuestro presupuesto lo ejecutábamos y nosotros no teníamos problemas pero resulta que empieza a escasear todo comenzamos a ver de que el talento también se está partiendo ¿cómo te afecta a ti Renzo? esta situación y más en el medio del espectáculo porque la gente mucho lo ve como vanidad y la gente empezó a tener prioridades y la prioridad era comer la prioridad eran otras ¿cómo te afectó a ti? mira es interesante esta pregunta porque justamente me traslado me transporto a Venezuela me transporto a mi ciudad me transporto a la academia porque en sus últimos años antes de yo mirar yo estaba lidiando con la situación además que yo trabajé con chicas de bajo recurso o sea la gente incluso me criticaba porque si hay que dar tu frente trabajan con una gente pobre hay que dar tu frente trabajan con una gente pobre y yo decía no es que no son pobres realmente la pobreza está en otro sentido realmente yo a esta gente la veía en mil que el talento ¿sabes? y yo apuesto al talento a la proyección y sencillamente yo veía el esfuerzo que hacían dos estas chicas por cumplir con todo junto absolutamente todo con lo que es un publicitarismo lo que es el trabajo en ir a las clases en la preparación en lo que es un sustraje porque en Venezuela evidentemente hay una inversión que hacer cada candidata para lograr salir de cada uno de los eventos y lograr por supuesto el máximo galardón que es la corona sin embargo la organización también invierte mucho en lo que es la producción de eventos que se logra ejecutar entonces hay gente que desconoce los patrocinantes no te aportan absolutamente todo lo que vamos a decir el 100% del evento o sea yo creo que si consiguen un 20% con el patrocinante pues mucho y sobre todo cuando estamos en proyectos que estamos emprendiendo que estamos en nuestra ciudad que sabemos que más es la empresa privada la que te puede ayudar en este caso y sencillamente te digo Jimmy que cuando yo llegaba a las chicas por lo menos yo me quedé solo en un tiempo yo trabajaba con una mano derecha en un momento determinado cuando esta persona pues ya no está en la agencia quedo solo bajo todo el control de todo y me empezó a afectarme porque evidentemente yo me encargaba en la parte de la coordinación de entenderme con los oficiantes de entenderme con las madres las reuniones todas las únicas cosas pero no me encargaba en lo que es la parte de estar en ensayo producir cosas o sea si se hacía lo que yo estaba planeando pero bajo un productor general entonces esta persona me estaba yo yo estuve en un momento que dije cierro no lo voy a cerrar y otras personas me decían no pero por qué las niñas lloraban me decían no beso pero no cierre marcila que ustedes excelentes bueno o sea el cariño que la afinidad la empatía que uno tiene que uno logra con tanto con el talento como con su padre y representante y me motivó hacia adelante creé un concurso nacional yo dije voy a lanzarme vamos a ver vamos a ver qué sucede con una de las marcas que nosotros hacíamos aquí y mira se dio se dio porque yo estuve viajando a Caracas estuve teniendo contacto en Maracayu estuve en diferentes ciudades donde ganamos coronas en estas ciudades fueron parte de los glóbulos de arte de carnaval y todas esas cosas y dejó esas relaciones esas buenas con estas organizaciones que nos enviaron sus respectivas ganadoras o aspirantes pero justamente ese fue el evento que me que me dio a entender de que no podíamos seguir adelante o sea por qué porque lo que yo presupuestaba hoy mañana era el triple y dentro de una semana pues ya te puedes imaginar cómo cómo iba aumentando según la inflación entonces nada yo decía no puedo o sea no puedo pero no precisamente precisamente por la situación económica entonces cuando yo le decía a ellos mira por ejemplo mira hoy por ejemplo a una chica le hace un traje de gala y le decía son 10 dólares 10 dólares ah bueno 10 dólares pero resulta que en una semana el diseñador le dice no mira son 30 dólares porque te aumentó la tela aumentó aquello el hilo la cosa y después me llaman y me dicen Antonio Renzo es que ya no tengo que no voy a poder participar porque no no puedo tener eso porque la diferencia es que allá en en Cumaná no había visto diseñadores como están en las capitales donde vendían a todas las candidatas y prestaban sus sentidos sino que allá pues tenían tenían que ellas cubrir el tema de lo que lo traen y eso empezó a afectar todo porque obviamente todas quieren participar de estos sueños y todo este tema pero lamentablemente esto empezó a a desmotivar y a desmotivar la gente igualmente sonido entonces sonido mira cuánto es tanto y después decían son tantos bien y le decía Dios mío no voy a poner ese evento es más el día del evento final de que yo lo hice lo voy a hacer del evento nacional el sonido que yo había contratado no fue y era esas son las cosas que nos pasan y resulta que a las 5 de la tarde comenzaba el evento pero yo a las 3 no tenía sonido te puedes imaginar cómo empecé a llamar y decir llame, llame, llame llame a todos los contactos a ver que que me facilitaran un contacto de sonido que afortunadamente logré llegar a las 5 de la tarde el evento tuvo que comenzar a las 9 de la noche pues tú sabes que se hacen las pruebas de sonido todo este tipo de cosas y todo esto y además que el sonido que me llegó no, me cobró el doble de lo que estaba cobrando anterior pero me tocaba resolver tenía que decir bueno, nada saco mi bolsillo no importa porque aparte de eso tenía yo mi otro trabajo y nada me tocó resolver y después de ese evento o sea quedó muy hermoso gracias a Dios porque de verdad en todo momento estuvo con nosotros allí y sinceramente Jimmy estoy contento por lo que logramos allá pero ese fue el final en Venezuela para nosotros porque no podíamos seguir yo llamaba casting y por ejemplo llegaban chicas que decían ay si yo quiero yo quiero estar pero ay y cuánto cuesta estar aquí y eso que era una agencia que trabajaba con personas obviamente que no tenía los recursos para estar en una academia super alta pero hacíamos las cosas bien muchas gracias a Dios a pesar de eso lográbamos tener buenos productos pero alguna inversión mínima tú por lo menos vas a y te compras unos zapatos para ir a una entrevista de trabajo y tienes que hacerlo tú tienes que bien presentable el trabajo no te lo va a proporcionar lamentablemente hasta que tú trabajas y comienzas a generar para poder comprarte tus zapatos pero fíjate una cosa Renz llega un momento donde hay que tomar la decisión yo creo que yo creo que la mayoría tiene su propia historia y tiene su propio momento pero por lo menos para Renzo decir bueno esta es mi decisión y voy a ejecutarla ¿en qué momento tú dices me voy? en el momento que empecé yo trabajaba también para una organización que no tenía nada que ver como el arte lo estaba trabajando como funcionario y mi sueldo solamente me valía una comida de un día o sea mi sueldo mensual me lo gastaba en una comida nada más o sea me alcanzaba solamente para una comida y empecé a notar pues sencillamente que no que no el tema de transporte el tema de de lo que es o sea no te alcanzaba para vivir la verdad nada de lo que hiciera tenía que hacer miles y miles miles de cosas miles de trabajo para poder subsistir allá entonces sencillamente eso me motivó aparte que el hecho de que tú quieres ver bien a toda tu familia aunque no es que estábamos mal pero sencillamente no como antes no como todos estábamos antes que podíamos vivir cómodamente humildemente pero con comodidades sencillamente bueno yo tengo aspiración o sea yo quería seguir adelante con los proyectos yo no me compré un carro porque de repente la gente dice bueno entonces en algún momento hizo plata se compró un carro un apartamento y todo lo demás no o sea lo que nosotros generábamos era precisamente para hacer el evento o sea para lograr los objetivos que era hacer el evento que las chicas y los chicos dieran tu experiencia y poder seguir adelante con cada uno de los proyectos pero por lo menos en mi caso fue así y bueno nada después de un año de que había cerrado Ardo Renzo en Venezuela yo me llegó la propuesta de irme del país y me dijo mira gracias a algunas amistades fuera del país me dijeron oye Renzo tú necesitas aprender necesitas salir de allá porque tu talento se está tramitando o sea te está ahí te está frustrando y todavía eres joven todavía puedes aportarle al mundo más cosas de lo que tú eres en la parte artística como persona etcétera y es cuando yo digo bueno está bien voy a organizarme para hacer de España no fue nada fácil tuve que vender montones de cosas para poder llegar y estar acá donde todo y llega ¿por qué Ecuador? mira Ecuador me voy a preguntar precisamente eso yo desconocía de Ecuador no sabía ni siquiera cómo era Ecuador ni qué tenía no sabía nada de Ecuador nada yo una vez me entiendo y me metí ah Ecuador está en Ecuador y ya no vimos nada porque precisamente un amigo que seguía mi proyecto todo lo que yo hacía en Venezuela de arte renso era seguidor de los proyectos de arte renso y de trabajo y todo lo demás una vez vio que yo no publicaba más nada no hacía más nada ya tenía mucho tiempo sin hacer nada y una vez me preguntó y me dice oye ¿qué pasó? ¿no has hecho más concurso? ¿qué ha pasado? le dije no sencillamente ya no se puede hacer o por lo menos ya hay unos minutos que no puedo hacer y me dijo ¿pero por qué? le expliqué la situación y él me dijo oye pero entonces es bueno de que ya salga bueno que ya salga esta persona sí me ayudó de verdad que sí me colaboró para yo poder lo que es la parte de papeles y es una cosa porque se necesita salir por lo menos yo salí con todos mis papeles de laboratorio todo lo que era necesario para poder ir o sea yo sí verdad no me quise arriesgar de salir así como mojado o sea ni saltando frontera nada de eso o sea yo dije voy a salir como tenía que salir como si yo fuera salió digno que salió digno de Venezuela yo dije voy a salir como si fuera un turista de acá y así precisamente pues reuní poco a poco pasé prácticamente casi un año para finalmente salir de Venezuela y Ecuador fue por eso porque estaba aquí en Ecuador esa persona yo te recibo porque tener a alguien que te reciba por el país es un gran avance claro la persona que te venga un plato de comida que te diga que tienes donde dormida aunque sea en un sofá o sea eso es grande porque nosotros no tiene ese don de gente ¿sabes? y sobre todo pues lamentablemente pues no todos los compatriotas tienen esa visión de ayudar claro pero fíjate entonces ya la decisión está tomada se consuman los hechos como decimos nosotros y te sellan el pasaporte dicen bienvenido a Ecuador cuando eso sucede o cuando nos pasa eso uno está en migración que está en la taquilla y el funcionario que está allí te hace el sello y te inmediatamente automáticamente estamos dentro comienza un nuevo ciclo uno está lleno de expectativas uno tiene cierta incertidumbre tenemos a lo mejor tantas emociones encontradas en el caso de Renzo a pesar de que tenías a lo mejor muchas cosas a favor cómo 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 se puede ese famoso que dicen muchos empezar de cero pero que Renzo tenía una experiencia y tenía un colaborador cómo cómo se maneja mentalmente esos momentos primero ese respirar el ver la placa del carro que es otra el ver que la la bebida ya no es el refresco sino la gaseosa y te comienza a cambiar el mundo cómo se siente Renzo allí en ese momento mira yo creo que cuando bueno era emocionante cuando pasas el puente cuando tú ya estás en Ecuador cuando tú pisaste en Ecuador el clima fue lo primero que sentí distinto la gente bueno aunque donde estaba en ese momento ya obviamente migrante pero pero empiezas a ver un mundo totalmente diferente me habían pintado me habían visualizado el país de otra manera no positiva por cierto cuando yo empiezo a recorrer mi camino hacia el destino a la ciudad donde yo me iba a pegar a instalar a vivir empiezo a notar realmente que un gran avance sobre todo un gran avance en lo que es la parte tecnológica en lo que es la bueno por lo menos una ciudad donde me ha tocado vivir han sido ciudades maravillosas hermosas y en cuanto a la gente pues he sido afortunado he conseguido gente muy buena ecuatoriana gente venezolana también por supuesto cuando yo llego a Ecuador obviamente desorientado para ahí porque no conozco nada la gente la forma de hablar los modismos la cultura todo esto hay un choque cultural y sin embargo empiezas como primero el clima fue lo más fuerte para mí porque yo vengo de un clima cálido del oriente de la costa por decirlo así y yo llego en cien o sea la temperatura a veces baja a dos grados o sea a veces entre ocho diez de ocho imagínate y yo yo vengo de una temperatura de treinta y dos grados de treinta y dos grados mínimo todo el año casi todo el año y claro o sea obviamente lo que le pasa a todos a ustedes y a los demás por lo menos yo empezaba a sangrar la nariz empezaba a romper y los labios todo eso empecé a vivir acá pero te cuento que yo adoro el frío entonces para mí fue muy fácil adaptarme por eso porque a pesar de que yo subí un clima cálido a mí me encanta el frío y fue cuando empecé a conocer las ciudades sus bondades sus parques yo empecé a enamorarme de Ecuador así inmediato porque lo que yo lo que yo tenía en mente no era lo que yo estaba viendo y sencillamente me empecé a enamorar de todo lo que yo estaba viendo y bueno nada conocer de su cultura de su mente todo esto me quedo solo te cuento que me quedo solo la gente con que yo yo estuve se fue de acá del país y entonces me toca a rezo estar solo acá en Ecuador y no había contemplado de principio trabajar con temas de modelaje porque bueno ya saben que el migrante llega y no trabaja generalmente en su área sino hasta que bueno formaliza todos sus papeles y empieza a tocar puertas y aquí allá y aquí allá yo afortunadamente encontré una imprenta donde trabajé como diseñador gráfico mucha gente me dice oye pero llegaste tú eres diseñador gráfico y encontraste una vez yo digo no bueno entonces yo caminé bastante yo toqué bastantes puertas y bueno un señor maravilloso su familia me dio la oportunidad de trabajar en una ciudad maravillosa llamada Río Bamba y ahí empecé a vivir y mi bien empecé a vivir ahí como por unos 6 meses luego fui a Guayaquil por una semana eso sí te cuento una ciudad bonita pero el calor es impresionante ni maracaibo o sea es una yo creo que son 48 grados no sé o sea ya yo ya yo no estaba ya no estaba entrando en mí porque ya yo estaba acostumbrado al clima de la sierra obviamente y el choque de lo que es la temperatura en Guayaquil fue muy fuerte y nada yo dije no aquí no es yo dije aquí no es me regreso a la sierra me vine a Quito aquí viví un episodio muy fuerte y muy pocas veces la he costado pero estuve un mes acá con unos amigos en una buena zona de acá sin embargo lo que no me sufrió en Venezuela me sufrió acá a mí me secuestraron en un taxi me secuestraron en un taxi y la verdad fue muy fuerte la verdad que recordarlo es muy fuerte por arrobarnos estaba acompañado en ese momento también con un amigo ecuatoriano y habían tres personas se estuvieron en el taxi sin darnos cuenta nos echaron ácido en los ojos empezaron a golpearnos el taxi nos empezó a golpear empezaron una serie de cosas que yo no lo había vivido en Venezuela o sea con todo y lo peligroso que también hay algunos lugares allá porque la inseguridad está en todos los países también pero la zona donde yo estaba viviendo era entre comillas una zona muy buena y sin embargo mira lo que me pasó en esa zona me golpearon me hirieron yo tuve más de un mes de recuperación porque me hicieron cirugía plástica en la parte de los ojos y me golpearon toda la parte de las cejas acá y toda la parte debajo del párpado y yo pensé que yo no iba a ver más cuando yo aparte de eso que mis ojos también con esto no tenía lo mismo llame pues fue fue algo muy imprescindible y de hecho yo le oculté eso por un tiempo o sea estaba incomunicado obviamente pensaba quizás lo peor porque yo no encontraba cómo decir lo que me había pasado pero yo dije bueno si estoy vivo me voy a recuperar y cuando ya yo me sienta completamente recuperado pues yo lo amo es bastante es bastante tremendo porque este aquí podemos también comentar de que la gente muchas veces cuando nos ve en la fotografía nos ve el comentario que siempre hay en nuestras casas en nuestros sectores en nuestro barrio donde somos nosotros siempre piensan que la cosa es color de rosa y hay que destacarlo en este momento porque la situación que tú has vivido es la situación quizás que de alguna u otra manera estamos viviendo todos todos hemos sufrido algún ataque algún robo siempre siempre hay un factor común y es que hemos sido muy incautos hemos sido muy ingenuos hemos sido quizás porque estamos deslumbrados en el momento de que estamos en otro país y las cosas malas están allá y acá no entonces eso también nos desvirtúa muchas veces la realidad y cuando chocamos nuevamente ese choque con esa realidad uno como que uno como que enciende las alarmas y uno termina de aterrizar a mí me pasó una situación muy compleja y de verdad este es doloroso porque a uno como que uno como que le quitan la ilusión y uno tiene que nuevamente seguir avanzando con todas estas crudas realidades y gracias a Dios bueno tú estás completo no te falta nada gracias definitivamente a Dios y a mi familia oré muchísimo de momento yo no me veía te lo juro yo hasta ahí llegaba porque me tiraron en un barranco yo reuní fuerzas donde no tenía la verdad yo sentía que yo estaba viviendo una película de terror o sea yo decía las películas de terror que tanto me gustan yo he estado viviendo una de esas películas de terror cuando yo obviamente tengo un ojo completamente cerrado y lo medio abierto y me veo obviamente todo completamente lleno de sangre porque nos hirieron con arma blanca todo esto yo sentía que me habían herido el cuello me habían cerrado yo siempre me puse la mano en el cuello y yo me levanto y como medio pude abrir los ojos empecé a llamar y a gritar 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 a la gente yo recuerdo perfectamente cuando hubiese sido ayer pero yo creo que es algo que nunca lo voy a olvidar y sé que mi amigo quedó tirado allí no sé qué tan grave estaba pero yo estaba buscando la ayuda salió una señora a ayudarnos bueno más que todo a llamar a la policía mientras yo lloraba yo lloraba y le iba explicando a la señora tal cosa y te lo juro que lo más complicado de todo esto fue lo tarde que llegaron las autoridades llegaban la ambulancia o sea en mi caso como un mirante yo no tenía seguro no estaba asegurado entonces no había hospital que me recibiera de hecho le dijo a la paramédico pero seguro no pueden cubrirlo a él para que lo atiendan y todo esto y la chica dijo no 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 se puede no está en el sistema y yo le dije desesperado le dije por favor ayúden no me dejen morir no me dejen morir o sea yo soy un ser humano mira yo estoy legal yo estoy legal si bien se le dice búsqueme por algún sistema alguna cosa no sé y bueno nada lograron lograron encontrar un hospital para mí yo pasé mira eso fue a las 10 de la noche y a mí me suturaron a las 5 de la noche yo pasé por 3 hospitales 3 hospitales un hospital no había una cosa después eran otras las placas en otro y así yo estaba de explicar hasta que bueno yo agradezco la atención igual afortunadamente las heridas no eran de gravedad o sea no había un pulmón herido ni nada de ese tipo de cosas eran más superficiales sin embargo tú sabes esas heridas son más internas igualmente sí para uno y cuando me logran atender me ocupo decir que la paramédica sí se aportó bien conmigo y ocupo las maneras de que me asistiera se dan las placas se dan tomografías todo ese tipo de cosas para ver cómo estaban los golpes en la cabeza y todo esto y bueno me logran cerrar y todo yo me quedo sin nada a las 7 de la mañana me dan de alta de una este con los ojos tapados te puedes imaginar un medio ojo abierto allí y bueno mi amigo se quedó conmigo hasta el final obviamente yo no veo sin lentes no veo bien no puedo moverme en la calle si no tengo lentes no sabía dónde yo estaba tampoco te puedes imaginar toda la situación y desesperación sin embargo bueno nada salimos de su hospital su familia me ayudó los primeros días me dio atención me limpió las heridas luego me fui a donde yo estaba viviendo donde nos ocurrió precisamente eso y bueno ahí estuve encerrado porque no pudiera coger el sol tenía que declarar tenía que hacer un montón de cosas imagínate con qué año que tengo de hacer eso yo que no veía nada que estaba todo dorido inflamado todo este tipo de cosas yo te muestro la foto porque parece una foto de una película de terror y sin embargo nada ahí estuvo una amiga Johanna que le doy un beso en hora venezolana que me ayudó me hizo comida me limpió las heridas estuvo pendiente es amiga de animales luego con el tiempo yo le prohibí que le diga las mismas malas cosas y luego porque ya bueno con el tiempo con el tiempo porque se supo la situación pero por la parándula mala que existe también bueno tú sabes que tú sabes que nosotros somos personajes públicos y es parte de lo que en algún momento iba a pasar pero uno espera que la noticia llegue de la manera correcta pero bueno lamentablemente en dos lados hay amarillinos en dos lados correcto no pero una de las cosas de las que hemos aprendido lo que estamos en el medio es que al ser figuras públicas estamos expuestos hay un dicho muy criollo mío que dice bueno que el que le gusta huevo que aguanta el caracaqueo entonces esa es una de las cosas de las cuales yo le digo a los políticos a los artistas y le digo bueno pero es que si estamos estamos en la palestra nosotros somos blancos de todo tipo de opiniones y señalamientos pero hasta que no se termine el juego no se acaba entonces ahí es donde uno tiene la oportunidad de siempre quedar bien siempre cuando seamos honestos seamos personas que le seamos tierna a esto ha sido me has contado un episodio que no esperaba pero fíjate una cosa pero hay un dicho que dice en el medio artístico que el show debe continuar entonces en qué momento Renzo te pregunto por esto porque hace poco y esto aquí es donde donde vamos a empezar a hablar de tus proyectos y tus cosas actuales porque yo estoy yo estoy acá en Chile y yo también estoy en esa movida pues de 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 reprogramarme con lo que a mí me gusta hacer bueno entonces como todos en pandemia se volvió estas plataformas yo me consigo un personaje creado por un muchacho de Kumaná y bueno me suscribo le doy me gusta no sé me pego en la página ni la cosa que es su personaje la bombón que lo hace con un filtro ok chévere entonces resulta que hace poco lo vuelvo a ver porque yo me reía mucho con las locuras que decía entonces luego lo consigo y resulta que hay una hay una presentación de unos jóvenes que están en un concurso yo digo ay bueno me voy a me voy a me voy a sentar a caber la cuestión y en eso yo veo tu nombre y yo ay dios mío pero este señor yo lo conozco este pelón yo lo vi este pelón yo lo he visto en alguna parte entonces resulta que es Renzo y tú comienzas a hacer unos comentarios e inmediatamente yo sin ningún tipo de 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 resquemor empiezo a escribirte y resulta que si efectivamente eres el Renzo con el que una vez trabajamos y resulta que te encuentro como director de una franquicia y estás generando contenido que tiene que ver tiene que ver con lo que en Venezuela en algún momento tú hacías cómo se cómo se se reinventa Renzo en estos tiempos y más aún siendo venezolano dentro del tema de esto de los talentos de modelaje en Ecuador mira este realmente de manera inesperada porque no lo no lo todavía no estaba dentro de los planes emprender con Arte Renzo acá pero te cuento algo yo yo pensé en un momento irme claro porque después todo lo que me había pasado y todo eso de cosas pero empecé a a recordar a este momento que me dio la mano acá empecé a darme cuenta que no todo el mundo es malo porque igual así como hay venezolanos que están haciendo cosas correctas y otros que la hacen muy bien y que son más difíciles entonces en el mundo hay gente buena hay gente mala así que donde yo vaya voy a encontrar también gente mala y entonces digo bueno a mí me gusta Ecuador me gusta su clima me gusta todo lo que ya hemos hablado y dije bueno vamos a seguir seguir trabajando de hecho empiezo a trabajar en otras cosas bueno yo echo de todo acá la verdad que sí y bueno llega un amigo de su viejo en Venezuela por internet me contactó y me dice oye por fin vi contigo y yo ah ok y este como para qué le digo yo que fue la primera persona que trabajé de dentro de hombre que él estaba en México y que estaba haciendo hay un concurso virtual y yo le digo ah pero qué necesitas de mí bueno que me ayudes con la parte de diseño de tu trabajo de creativo y todo este tipo de cosas y yo no sé no creo que no está contemplado no sé no me parece como que eso como que es mentira como que no se da una cosa así porque bueno lo que conoces son los eventos presenciales ¿cómo se puede hacer un evento virtual? ¿cómo se puede hacer una dirección? ¿de qué forma pueden interactuar? o sea muchas preguntas y entonces me dice sí mi evento virtual yo voy a escoger Venezuela esta franquicia me la cedieron es la primera edición todo este tema total que y me dice de una vez ¿por qué tú no haces la edición en Ecuador? yo le dije acá no chicos no eso no eso no se va a dar aquí porque aquí yo he estudiado el terreno y sé perfectamente dónde ya estoy a nivel cultural el tema de la belleza es muy básico muy básico a diferencia de algunas provincias que sí están manejando su auge de los concursos de los concursos de los concursos pero donde yo estoy es tierra es precisamente como su palabra lo dice o sea es muy cerrado muy cerrado en el tema entonces en el concurso yo dije no de hecho mi primera respuesta es bueno no 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 yo no me voy a meter en esto yo no me voy a meter en esto no se va a dar aquí no sé qué total que empecé con él a trabajar lo que es el tema de cómo él darle forma a este concurso virtual y todo esto y entre todas y todas las cosas en el camino Jimmy yo me fui decepcionando de la manera de trabajar de esta persona nuevamente parece que yo soy el tipo de persona Jimmy que doy oportunidad bien yo siento que las personas también a veces merecen una cierta oportunidad porque bueno la inexperiencia la inmadurez y todo eso también hacen que los otros cometan un error y bueno hemos pasado muchos años en tantos años creo que la persona es madura y ya tiene otra visión y sencillamente no fue así y yo decido yo decido retirarme o sea yo decido no avanzar yo decido no, no puedo seguir no, no puedo no puede yo soy un tipo una persona que está muy de valores ¿sabes? muy profesional muy ético y a mí no me gusta por supuesto hablar de ese tema prefiero que las demás personas lo puedan hablar por sí solo lo que le conozca pero sí yo puedo decir que trato de que todo sea muy limpio muy honesto muy transparente porque ese es realmente tu currículum lo que te va a permitir seguir creciendo entonces yo decidí de ese proyecto y el dueño el dueño del internacional el dueño del México él me llama se contacta conmigo y me pregunta por qué se enteró de que yo me salí de la organización fíjate cómo se dan las cosas y me dice oye tú puedes contar un poco qué pasó qué sucedió por qué te fuiste si él estaba viendo el contenido que yo estaba haciendo porque yo era el que estaba editando diseñando todo este tema y es cuando él me dice bueno mira te interesa hacer el evento en Ecuador yo te doy la oportunidad de que trabajes con la práctica en Ecuador piénsalo todavía en el momento Jimmy le dice que no o sea no, no, no yo no no sé esto no se va aquí o sea este tema de belleza no sé quería como perder mi tiempo yo decía eso y en el tiempo de pandemia pues más aún y entonces nada un amigo en Colombia que nos enlazó que tiene la franquicia en Colombia que conocí precisamente por este proyecto principal me dice oye pero ¿por qué tú no te atreves Renzo? tú tienes experiencia o sea he visto todo lo que has hecho o sea yo creo que tú puedes lograr y yo será pero será y bueno y sabes qué hice y bueno vamos a hacer algo antes de yo decir de dar una respuesta definitiva yo voy a tocar ciertas puertas y eso fue lo que comencé a hacer empecé a llamar a Venezuela Rosal Bortiste que es una profesora de Exemplatoria le dije amiga tú tienes buen internet allá ah sí bueno la empresa otra cosa y tal cosa ella siempre fue mi profesora de Exemplatoria en Venezuela mi gran amiga mira tengo este proyecto tú crees que si lanzamos este proyecto tú me puedes ayudar a formar a los chicos y las chicas que logremos encontrar en Exemplatoria claro que sí con todo gusto cómo se hace cómo hacemos todo el tema y claro eso me emocionó la primera respuesta de bueno a quién más llamo a quién más venido con una amiga que te conocí en un trabajo acá maravillosa también tuvo el reinado en Venezuela ella es ella es del llano voy a decir ella se llama Mariliana Camp y yo le llamo porque yo la veo que ella es como yo sabe tiene cierta cierta actitud de personalidad gusto esas cosas yo digo esta es la que yo necesito acá tú sabes que uno tiene ese ojo clínico sí correcto y la llamo mira Mariliana tal cosa qué te parece si nos metemos en este proyecto ¿qué sabes tú de modelar? yo yo soy reina de tal yo soy reina de tal yo fui reina de tal yo fui reina de tal yo hice palazarela y tal cosa tú misma es le dije tú misma es la que yo necesito y luego así poco a poco Jimmy se fue armando el equipo luego llamé a mi amigo Samuel que es quien tiene el personaje de la bombón Perú venezolano grandioso y talentoso le digo amigo mira voy a hacer este proyecto y necesito alguien que me ayude en la parte del baile el montaje se puede hacer algo virtual claro hemos inventado ahí lo logramos en todo el tema y bueno pues así Carlos Salazar en la isla de Margarita que fue el Mr. King Mr. King Venezuela en el año no recuerdo el año pero estuvo en varios eventos de Arte Reyes y yo lo llamé hermano necesito alguien que me dé que me dé colabore en el tema de pasarle a la masculina tienes buen internet o sea hay que hacer lo primero que nos pregunta si tenemos un internet si hermano tranquilo tengo algún internet me funciona y toda la marca cuenta conmigo chevere empezó a a fortalecerse el equipo y por supuesto una persona que no puedo dejar por fuera una persona que me ha ayudado en todo momento que es el único ecuatoriano que está en el equipo de producción que se llama Tentor y Drogo él fue la persona que aportó al principio de ver si vamos a hacer claro que sí llama llama todo lo que tú quieras llama conmigo cuenta yo no sé nada de eso yo no sé mucho de eso pero yo aprendo yo aprendo rápido y empecé con él a enseñarle todos los temas de concurso video certamen en todo este tipo de cosas y bueno y él empezó a escoger los perfiles fue él como ecuatoriano me interesaba por su nivel cultural y por ser nacional me interesaba que él viera a los perfiles de chico y la chica que él hiciera la selección y así se consolidó el concurso hasta que yo le digo al amigo de México a Jonathan le dejo un saludo que es el director internacional él me dice yo le digo voy a hacer el concurso ah vas a escoger vas a escoger porque la mayoría de los países lo han hecho pero de manera adera o sea han asignado a alguien pero yo no le dije eso yo le dije yo voy a hacer el concurso yo me voy a en serio bueno hazlo yo creé un formato del concurso según por supuesto por las condiciones sanitarias y todo eso de la laboratoriedad tuve que pensar muy bien cómo hacerlo y de 24 provincias que tienen este maravilloso país investigando me di cuenta que se componen en cuatro regiones y entonces dije con eso voy a trabajar con cuatro regiones y así fue que se dio el proyecto acá que se llama Mister Intim Pano Ecuador en su primera elección tengo chicos que vienen de otras provincias otros están aquí en Quito y bueno la verdad son gente que hasta ahora han aportado muchísimo al proyecto y la preparación por ellos ha sido maravillosa y estoy muy feliz por el equipo que conformamos Arte Réctrica Nacional y por eso un primero soñador porque ellos son los primeros soñadores primero bueno yo lo que lo que me queda a mí decirte por lo menos entonces es que yo te felicito y celebro que ya tengas una estructura que de alguna u otra forma va a permitir el renacer y el avance de lo que a ti te gusta hacer de lo que a nosotros nos gusta siempre llevar adelante y precisamente esos muchachos y espero tener la oportunidad de conversar con tus chicos espero que se nos dé este escenario porque es importante para ellos también decir hablar conversar exponer todo eso que ellos están sintiendo en este momento desde la perspectiva de su región y de su país pues y esa interacción y este momento que nos ha permitido a nosotros culturalmente integrarnos al espacio donde vivimos Renzo tú sabes que el tiempo se nos termina tú sabes que el tiempo como decías antes el tiempo en televisión es corto y es muy valiente pero tengo uno en vivo ahorita bueno entonces fíjate para ir cerrando Renzo siempre yo hago una pregunta a mi invitado es una constante y es que tenemos nosotros siempre personas a nuestro alrededor que nos miran y ven el trabajo que hacemos si a ti se te acerca un niño y te dice señor Renzo yo quiero ser como usted ¿qué tú le dirías? me siento como en la final lo que es como yo bueno yo creo que muchas personas podemos ser inspiración para otros pero yo pienso que cada persona tiene que borrar su su propio yo o sea yo creo que no es bueno para ser tan árbol sencillamente yo le invitaría a que viviera a que siguiera adelante para que se encontrara a sí mismo porque estoy seguro que a lo mejor él podrá ser mejor que yo incluso pero hay gente que dice nadie es mejor que nadie pero en el camino pues vamos logrando grandes éxitos personales espirituales y también profesionales entonces yo pienso que para mí sería un alargo que me diga eso pero sencillamente yo prefiero que cada persona viva sus momentos y pueda crecer por sus propias experiencias y bueno es un alargo ser inspiración pero sencillamente yo yo tampoco le diría sí sé como yo porque yo no soy quien para decirle tienes que ser como yo sencillamente él debe ser lo que la vida le permita ser claro eso 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 es una de las cosas interesantes que nos suceden porque nos suceden a muchos de los que estamos en esta palestra pública este yo me voy a despedir siempre me despido yo primero y después le pido a mi invitado que cierre el capítulo ¿verdad? diciéndote que me siento muy feliz tú no te imaginas tú no te imaginas lo feliz que me siento yo de haberte conseguido nuevamente en este camino porque el hecho de haber trabajado en alguna oportunidad habla bien de que seguimos en este mundo y que nuestra nuestra versatilidad de estar con el trabajo formal más más este esta válvula de escape que tenemos para hacer lo que nos gusta hacer es bien importante y me identifico contigo totalmente porque este me siento que no estoy solo esa es una de las cosas de las que de las que hoy celebro contigo deseándote todo el éxito del mundo que tu proyecto tu propuesta todo lo todo lo que está por venir se concrete se den espero estar en Ecuador espero que vengas a Chile espero que nos encontremos en Venezuela espero realmente de que las cosas bonitas sucedan y este te cedo el espacio para que cierre este capítulo y le deje el mensaje a toda la gente que y la audiencia que nos está viendo y nada que nos vamos a ver muy pronto agradecido primero por el espacio por la oportunidad de estar en esta plataforma para mí es muy interesante ver que hay venezolanos igual en cualquier nacionalidad natural el caliente no tiene nada que ver con nacionalidad siempre lo digo y lo recalco el talento del caliente lo llevas a cualquier rincón del planeta siendo el país de que sea agradecido contigo principalmente por la oportunidad y por el supuesto que los chicos estarán contigo en este espacio para que puedan ser ellos para que ellos se cuenten con más su experiencia con la organización y cuáles son sus sentimientos que tienen actualmente ahora camino que estamos hacia la final estamos a semana ya de concluir este primer proyecto y de encontrar los representantes de este maravilloso país internacional para trabajar precisamente en lo que va a ser la representación del país agradecido con estos chicos principalmente también con sus padres por el apoyo por apostar el talento por dejar a un lado el tema de la nacionalidad y sencillamente enfocarse en el trabajo por enfocarse en la proyección en aprender en que sus hijos se dediquen quizás a algo que les pueda abrir muchas puertas en el mundo artístico que es muy bonito que le permitan conocer valores que le permitan desarrollar desarrollar mi talento porque mi palabra para ahorita es talento en los libros a todo mi equipo de producción sumamente agradecido por estar ahí en todo momento apoyando a las marcas que nos están apoyando de verdad gracias a todas ellas con veintitantos por eso es que no las pude mencionar en este espacio perfectamente porque no de tiempo pero son muchísimas muchísimas las marcas que es emprendedoras la mayoría venezolana otros son de nacionales que apuestan en el talento que apuestan a las oportunidades a la innovación esta situación mundial nos han reinventado y esta es parte de esta reivindicación este es un proyecto no sé qué va a pasar el día de mañana pero yo estoy muy feliz porque nos atrevimos todos porque alguien rezo es mi nombre pero son muchos sueños son muchas personas que están aquí y a todos los chicos bueno mil bendiciones y bueno a seguir trabajando duro porque es apenas el comienzo del enseñamiento y bueno gracias a Dios precisamente por darme esta bendición de estar en este país y de tener gente maravillosa alrededor que cree en uno que confía en uno así que mi trabajo sigue adelante bueno hasta que Dios así lo permita y bueno eso es lo que yo puedo decir a la gente que no debemos diseñar que vivan que se permitan romper el hielo y si tienen esa vena artística busquen la manera de desarrollarla en Art of Reins o en cualquier otra organización pero sencillamente que se permitan vivir estamos en una época muy complicada y hay gente que hoy en día ha entendido que dejó de decir te amo dejó de abrazar dejó de hacer tantas cosas sencillamente esperando que algún día pudieran hacerlo cuando mira lo que ha sucedido entonces hoy en día valoramos más a la familia valoramos más a la gente que bueno que no pudimos darle nuestro aspecto en algún momento entonces aprovechen estas oportunidades no pierdan tiempo la verdad el tiempo es valioso como dicen el tiempo vale oro y aprovechen siempre de decirle cuánto aman a las personas siempre y apoyarlas en todo la verdad que gracias Renzo gracias a ti a ti gracias a ti a ti a ti a ti a ti ¡Gracias!